Hola, esto es En Corto con Diego Lainez. El emoji que me describiría es el de que... El emoji que me describiría es... Mi compañero de cuarto es Alan Maeda y el emoji que lo describiría es el del Diablito. Si fuera músico me gustaría cantar con Alfredito Olivas. Mi canción favorita es Tal Como Eres. La de Tal Como Eres te la sabes, Rocola tú sí te la sabes. Con el camello rubio. No, pero no la quiero cantar, no. Voy a escuchar como el chino y no. ¿Sí? Sí. Que te quiero, no es cierto. Mi película favorita es Creed. Lo que siempre llevo en mi maleta es Una Virgencita. Mi comida favorita es Ropa Vieja. Lo que más me gusta hacer en mi tiempo libre es estar con mi familia. Mi red social favorita es Instagram. ¡Gracias!